Ahora vamos a dibujar las uvas. Dilo conmigo. Uvas. Uvas. U, u, u. Muy bien. Y la U mayúscula se ve así. U. 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 La U minúscula se ve así. U. 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 Siempre para abajo y luego para arriba. Aquí están las uvas. Son muchos círculos. Mmm. Qué ricas son las uvas. A mí me gustan. Y también tiene su bastago. O sea, la viña. Y unas hojas. Las uvas. Las uvas. Son las dedo en el medio. Uvas. Dedo en el medio. Son otra línea. Ricas. Qué tan ricas son las uvas. Las uvas son ricas. Y un poco ricas. ¡Gracias!